Mientras tanto, vámonos con ese tema de los originales del Tropibaila, lo se llama Que se vaya lejos, para ti, dice Esto va para ti Tuviste todo en mi vida, dueña de mi corazón Eras toda mi alegría, eras toda mi ilusión Pero las cosas cambiaron, y también cambiaste tú Sacaste lo doble cara, pagándome con traición Hoy te marchas de mi lado, de buena suerte y adiós Mejor que se vaya lejos, para que ya nunca vuelva Hay una herida que dejó en mi alma, y un llanto que no me deja Mejor que se vaya lejos, para que ya nunca vuelva Te di mi vida y nunca valoraste, que yo te amaba y no te dabas cuenta Fuiste todo en mi vida, dueña de mi corazón Eras toda mi alegría, eras toda mi ilusión Pero las cosas cambiaron, y también cambiaste tú Sacaste lo doble cara, sacaste lo doble cara, pagándome con traición Hoy te marchas de mi lado, de buena suerte y adiós Mejor que se vaya lejos, para que ya nunca vuelva Te di mi vida y nunca valoraste, que yo te amaba y no te dabas cuenta Mejor que se vaya lejos, para que ya nunca vuelva Te di mi vida y nunca valoraste, que yo te amaba y no te dabas cuenta Sabroso Saludos Joel Joel Montes Como dice, suena rico el acordeón Mejor que se vaya lejos, para que ya nunca vuelva Hay una herida que dejo en mi alma, y un llanto que no me deja Mejor que se vaya lejos, para que ya nunca vuelva Te di mi vida y nunca valoraste, que yo te amaba y no te dabas cuenta En la pantalla el video oficial del ritmo, ritmo sabrosón, disco número 3 Dice Esto es el ritmo sabrosón, dentro que baila lo papá Vamos a bailar con este cumbión, que suena y resuena muy sabrosón Que ya vengan todos, todos a bailar, porque el tropic baila lo va a tocar Y muevan todo el cuerpo con mucha sabrosura, y deja que este ritmo te llene el corazón Olvídate de penas y de preocupaciones, que ya empezó mi ritmo sonando con sabor Que repique mi timbal, y la conga al compás Y que anito suena y suena, pa' ponerlos a bailar Drop y baila lo señores, descargando con sabor Alegrando corazones, con mi ritmo, sí señor Para las tremendas modelos que grabaron ese video con nosotros Mira no más Vamos a bailar con este cumbión, que suena y resuena muy sabrosón Que ya vengan todos, todos a bailar, porque el tropic baila lo va a tocar Y muevan todo el cuerpo con mucha sabrosura, y deja que este ritmo te llene el corazón Olvídate de penas y de preocupaciones, que ya empezó mi ritmo sonando con sabor Que repique mi timbal, y la conga al compás Y que anito suena y suena, pa' ponerlos a bailar Drop y baila lo señores, descargando con sabor Alegrando corazones, con mi ritmo, sí señor Original del tropic baila lo y no hay más na' papá En la tumbadora, soltero en esta noche Jique Vázquez, para ti Sebastián Te repique mi timbal, y la conga al compás Mi pianito suena y suena, pa' ponernos a bailar Drop y baila lo señores, descargando con sabor Alegrando corazones, con mi ritmo, sí señor Se llama el vestido verde del disco número dos, del Rey Diamante La vecina, la vecina de mi barrio, la del vestidito verde La vecina, la vecina de mi barrio, la del vestidito verde Si me mira que estoy bailando, ella se prende, ella se prende Si me escucha que estoy tocando, quiere moverse, quiere moverse Que rico mueve sus caderas, con paz de mi cumbia buena Y echa pa' allá, y echa pa' acá, ay que rico sabe moverse Y echa pa' allá, y echa pa' acá, la del vestidito verde La vecina, la vecina de mi barrio, la del vestidito verde La vecina, la vecina de Chimalpa, la del vestidito verde Si me mira que estoy bailando, ella se prende, ella se prende Si me escucha que estoy tocando, quiere moverse, quiere moverse Que rico mueve sus caderas, con paz de mi cumbia buena Y echa pa' allá, y echa pa' acá, ay que rico sabe moverse Y echa pa' allá, y echa pa' acá, la del vestidito verde Sabroso, muy violento, Quique Vázquez Como dice Que rico mueve sus caderas, con paz de mi cumbia buena Y echa pa' allá, y echa pa' acá, saben moverse Y echa pa' allá, y echa pa' acá, la del vestidito verde Sabroso Ahí estuvieron los temas, los temas originales del Tropibaila De tres producciones Disculpen